Hey! Hola chiquilinas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Estás ensayando? Muy bien, hoy vamos a trabajar nuestra primera clase con el elemento velo, ¿ok? El velo es un paso de fantasía, un baile de fantasía que tenemos dentro de la danza oriental. Os voy a enseñar la forma de coger, pasos que puedes hacer con ellos y muchísimas cosas más, ¿ok? Vamos a hacer el paso sueldo, consecuencia para que vayas enlazando. Entonces, quedados hasta el final del video, dale like al canal, compartid el video con vuestras amigas. Yo soy Antonia Sara, voy a ser profesora bailarín y coreógrafa de edad oriental. Empezamos. Bueno, como os he dicho, vamos a trabajar el velo. Entonces, yo tengo aquí en mis manos, como podéis ver, un velo de seda, ¿ok? Normalmente, yo recomiendo a mis alumnas que para empezar a bailar con el mismo, hay que trabajar los brazos, bastante. Y el velo de gasta, como pesa un poco más que el velo de seda, por eso lo recomiendo, ¿ok? Entonces, la medida del velo es dos vinte por uno diez, dos vinte de ancho y uno diez de alto, dos vinte de ancho y uno diez de alto, ¿ok? La forma de coger el velo, yo siempre trabajo con el índice y el dedo del corazón. ¿Por qué? Pues porque hago como si fuera una tejera, ¿vale? Para cogerlo. Entonces, cojo el velo aquí y preparo la tejera de un lado y se quedan los otros tres deditos libres. Del otro lado lo mismo. Cojo y con el índice y el dedo del corazón, preparo la tejerita. ¿Cómo sé que tengo el velo en espacio necesario para trabajar? Muy sencillo. Es cuestión de medir. Entonces, pasamos el velo por detrás de la espalda, ¿ok? Ponemos a la altura del hombro, juntamos delante, que las puntas del velo abajo se queden paralelas una a la otra y lo que voy a hacer es dibujar un corazón con mis dos dedos, dos manos, justo por debajo, cuatro dedos por debajo del hombro, ¿ok? Abro el velo y esta hiper extensión de mis brazos brazos no es la correcta. Entonces, cuando yo abro el velo, mis brazos deben quedar así como si fuera una V, ¿ok? O perdón, una V no, una V doble, ¿ok? Ves que no está estirado, sino que está relajado. ¿Por qué? Pues porque así tengo el espacio necesario para empezar a mover y trabajar con el mismo. Trabajar con el velo es jugar con el elemento aire, ¿ok? Trabajamos con la energía del elemento aire. Entonces, vamos a hacer el primer pasito de velo que es el cambio básico de los pasos del mismo. Ponemos la mano en el, aquí. Si os fijáis, mi brazo no está hiper estirado, sino que está relajado. Traigo la mano derecha por delante, la izquierda va bajando a la vez y tengo el velo delante mío, ¿ok? Llevo la mano derecha por encima de mi cabeza, la izquierda va por dentro de mi mano derecha, abro y tengo el perro detrás, ¿ok? Este es el cambio básico. Aquí vamos a tener dos cosas, dos cosas en cuenta. Mis brazos, cuando estoy haciendo el cambio, no va, uy, el pelo, no va a encogerse de esta manera. Eso no. Los brazos están amplios, estirados, pero relajados, ¿ok? Entonces, para que el movimiento del pelo salga grande, tengo que trabajar eso, grande, ¿ok? Otra cosa que tengo que tener en cuenta, cuando estoy haciendo este movimiento, no llevo mi tronco a hacer círculo. Normalmente es la tendencia de que cuando estamos haciendo, hacemos eso. No, eso no. O sea, el tronco está completamente estirado y en su posición. Entonces, traigo el velo, paso por delante, llevo el velo por encima y lo tengo detrás. Sería eso. Eso es. Y lo mismo vamos a hacer desde el lado izquierdo. Mi mano derecha o detrás va, mi mano izquierda abre, mi mano izquierda sube y la derecha va por debajo. Y tenemos el cambio con el velo, de los dos lados. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ese es el paso básico que debemos aprender, practicar, para poder seguir bailando con el velo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recoger el velo. ¿Cómo recojo el velo? Pues, lo tengo aquí, está justo a la altura de mis costillas, ¿ok? Siempre que trabajamos el velo con desplazamiento, el velo debe estar a la altura de las costillas. Entonces, hago un, ¿cómo se dice? Un círculo con mi mano y llevo hacia atrás. Por delante, las palmas de mi mano van a ir boca abajo y cuando doy el impulso para ahí atrás, va a ir boca arriba. ¿Ok? Entonces sería eso. Imaginamos que estamos dibujando un 8, un infinito. Delante, detrás. Delante, detrás. Delante, detrás. A veces los perros en realidad es normal. ¿Ok? Si me pongo de frente sería eso. Delante, detrás. Delante, detrás. Delante, detrás. Delante y detrás. Y con el lado izquierdo lo mismo. La mano va ahí, hacia adelante. Boca abajo y cuando vuelva atrás, la traigo boca arriba. Ahí. Delante, detrás. Delante, detrás. Delante, detrás. Delante y detrás. Delante y detrás. ¿Ok? Se ha enredado por aquí un píctil. Entonces, eso es. Tenemos dos pasitos ya. Ahora vamos a recoger el velo para que se quede encima de nuestro brazo. Que sería lo mismo que hemos hecho antes, pero recogiendo el velo. ¿Ok? Sería boca abajo y detrás recojo. Suelto. Boca abajo, recojo detrás. Suelto. Boca abajo, recojo detrás. Y suelto. Ahí. Y aquí, del lado izquierdo, lo mismo. Boca abajo, recojo detrás. Y suelto. Boca abajo, recojo detrás. Y suelto. ¿Ok? Entonces, este pasito lo podemos utilizar de varias maneras. Si hacemos el giro con desplazamiento, vamos ahí a la izquierda. Giremos con las palmas de la mano boca arriba para que el perro vuele. Y paso piso, recojo. Vuelvo al otro lado. Paso piso, recojo. Y una vez más. Paso piso, giro. Y suelto los dos. ¿Ok? El soltar los dos es muy fácil. Recojo los dos. Suelto los dos. Recojo los dos. Suelto los dos. Recojo los dos. Suelto los dos. Recojo los dos. Recojo los dos. Y suelto los dos. ¿Ok? Y otro movimiento de velo que hacemos es con el pasito saché. Entonces, derecha, derecha baja, izquierda sube. Derecha sube, izquierda baja. Y aquí. ¿Ok? Subo bajo, subo bajo, subo bajo, subo bajo, subo bajo. La derecha baja y la izquierda sube detrás. Derecha baja delante y izquierda sube detrás. Izquierda baja delante y derecha sube detrás. Y sería eso. Ahí. Muy bien. Entonces, con el pasito saché, voy a hacer tres tiempos. A la media punta voy a hacer saché, saché, saché y saché. Y el movimiento del velo va ahí. Si yo voy a la derecha, con mi pierna derecha, si salgo con mi pierna derecha, es mi mano izquierda la que va a trabajar primero hacia delante. Entonces, mi mano derecha da el arranque y la izquierda baila. Saché, 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 saché y saché. ¿Ok? Praticar. Con la izquierda lo mismo. Salgo a la izquierda. Mi mano izquierda da el arranque y la derecha baila. Y sería uno, dos, tres, si. Saché, 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 saché. Y voy por el salón. Y el velo vuela maravillosamente. ¿Ok? Y saché, y saché, y saché. Y saché. Una pequeña secuencia. Y padegodé. Un, dos, tres. Abro padegodé. Derecha, izquierda. Abro derecha, cierro izquierda. Y sería uno, dos, tres, si. Uno, dos, tres. Pierna izquierda libre. Son dos. Padegodés con el velo. Giro. Recojo. Giro del otro lado. Recojo. Giro otra vez. Suelto y salgo con la derecha con el saché. Y saché. Uno, dos, tres. De la volta. Cuatro, cinco, seis, siete. Paso. Paso. Padegodé. Vengo atrás. Y estamos divina. ¿Ok? Muy bien, chicas. Por hoy es todo. Nuestra primera clase con el velo. Seguir practicando. Dentro de nada estamos lanzando mi escuela online. Que tenemos cursos completos. Con esos pasos y muchísimas otras variaciones. Pasos muchísimo más avanzados. Ya tenemos tres cursos en línea. Y estamos preparando la web para lanzarla. ¿Ok? En cuanto esté lista, os lo digo. Muchísimas gracias. Un besazo.